La revista Fucsia decidió crear un concurso para estimular el talento de los diseñadores en Colombia. Se llamó Se Busca Diseñador y este año, con el apoyo de Finés, se convertirá en un reality que todos ustedes podrán ver a través de Internet. Diseño, originalidad, gusto, riesgo, acabados son tan solo algunos de los criterios que nuestros jurados tendrán en cuenta a la hora de evaluar las propuestas de nuestros participantes. El ganador podrá hacer una pasarela en Colombia Moda y una pasarela en Cali Expo Show, son muchos los llamados pero pocos los elegidos. Serán 10 de ellos los semifinalistas y solo uno cumplirá con el sueño de ser el mejor diseñador revelación de este año. Soy Natalia Durán y los espero la próxima semana en donde sabremos quiénes son los 10 finalistas de Se Busca Diseñador Fucsia Finés. No se lo pierdan. No se lo pierdan.